...para Tigres. Katy Martínez está lista, impacta, adentro... ¡Gol de Tigres! ¡Gol! Pero Katy Martínez dice, eso a mí no me importa, uno por cero, gana Tigres. Que además lo cobra muy bien, Martínez, vamos a ver, esta toma va a ser espectacular, ahí un poquito a la Raúl Jiménez, por la manera en que se perfila, hace una pequeña pausa, y luego va hacia el juego, como sabe hacerlo. Gómez Junco con este balón a segundo, poste el remate. ¡Gol de Tigres! ¡Gol! ¡Gol!